Silberio Molano Silberio Molano. Tengo 65 años, 4 meses. Este trabajo de los canastros tengo 32 años. Hay varios, pero este es un trabajo que no es vendible tan fácil como otras cosas. Sato fui yo a estar trabajando. Hacía aguante hambre, pero me ha tocado resignarme con ese trabajito. Ya por enfermo y todo. Para ahora trabajo yo solo. En la familia, que yo estoy manteniendo, somos como 8. Voluntariamente que me trabajé a hacer ese trabajo. Con ese tiempo que comienza a trabajar, se vendían. Como ya entró la hora del surto de los cocos, entonces la gente comenzaba a comprar cocos y a dejar a nosotros atrás para trabajar. Y pues cualquier cosa que haga, pues yo me resigno con esto. A veces se vende, otra vez no vende nada. No, yo había, yo había de ganarme, de realizarme los 80, 100 mil pesos. Como había, yo había de ganarme, de ganarme para 10 mil, otra vez es cero. Pues yo, pues yo ponía para trabajar, yo me hago dos canastros. Desarcelo saco, para ir de un día a dos. Aquel puede valer 8, este para ir 7, para ir a 6. Los grandes, son las... Yo aquí los he llegado a 12, 15. Pero ya, ya para llevarlo a otras partes, ya para volver más tarde. Pues... Yo no me he soñado, por lo que... Yo he sido un tipo que... No he aspirado pues que vaya a conseguir una cosa con esto. Sino que... La ansiedad... Tiene, tiene... Hay que trabajar con esto. Para decir, por lo tanto uno, con qué coger la coquita para darle a las almidias, para poder estudiar los hijos. ¿Cómo se ha creado? Como es lo que... Yo me he le he le he le he le daba.